Muchas personas se preocupan tanto por el contenido de su presentación y no pasan tiempo pensando en la primera impresión que causan cuando suben al escenario. Algunos presentadores incluso comienzan jugando con el micrófono. El público no sabe si la persona en el escenario es el presentador o el técnico audiovisual. Para conectar con tu audiencia, incluso antes de decir una palabra, debes causar una impresión admirable con tu presencia. En esta sección del curso, te enseñaré a dominar tu lenguaje corporal, adoptando una postura firme en tu punto óptimo, dominar el contacto visual, controlar el ritmo, volumen y tono de tu voz, para mostrar confianza y control delante de tu audiencia.